hola como están bienvenidos al canal mi nombre es marina les hablo desde argentina y si les gusta escuchar sobre perfumes importados y sus réplicas o perfumes nacionales opciones para los bolsillos argentinos los invito a quedarse hasta el final de este vídeo y a suscribirse para participar en el mega sorteo que viene a los 10.000 suscriptores donde habrá un perfume y se llevar al puesto por didi parfum 2020 un cuanante un infinity un mix star y muchos otros premios más que se irán agregando al acercarnos a los 10.000 los invito a dejar su comentario para ser tomados por los algoritmos de youtube y poder recibir sus premios hemos entregado muchísimos perfumes estamos siempre sorteando perfumes así que los invito a suscribirse y a quedarse hasta el final de este vídeo bueno hoy vamos a hablar de un perfume que están esperando hace mucho que es la reseña de sarah red temptation perfume ambarado mugoso con notas de rosas dulce cálido especiado cítrico con algo de almizcle una botella preciosa viene en 80 ml esta es su tapa y pertenece a una colección de cuatro este sería el chapter number one o sea el capítulo número uno de la colección de esta colección de sarah diríamos que les puedo decir de sarah temptation for hair este red temptation yo lo tengo gracias a paula de armonía olfativa los invito a seguirla si quieren porque ella me lo vendió ella lo trae trae para vender y tiene un canal de youtube también y se lo pedí especialmente y me lo vendió después una fragancia que parece pertenece a la familia olfativa para mujeres yo diría ámbar especiado oriental sus notas de salida son azafrán naranja amarga y cilantro sus notas de corazón son clariné y jazmín y de fondo tiene ámbar musgo y almizcle sinceramente esto es una bomba de perfume un aroma único un aroma que huele a caro y claro como no va a oler a caro si este perfume es el dupe de baccarat rouge 540 que acá les voy a poner la foto el baccarat rouge 540 es un perfume que cuesta 400 dólares en este momento pero ustedes dirán por qué es tan importante baccarat rouge y bueno se puso de moda porque lo usa belinda que es una cantante latinoamericana no sé si colombiana la chica pero en realidad el baccarat rouge 540 en realidad tiene una historia bastante particular fue un encargo de baccarat el dueño de la compañía de cristales en el 2014 para celebrar el 250 aniversario y sólo se lanzaron 250 frascos numerados una conexión limitadísima pero la gente se volvió loca y se terminó rápidamente francis courjan que es quien ha hecho este perfume de el perfume de baccarat rouge lo hizo como un perfume unisex pero resulta que la verdad y qué olor tiene esto el baccarat rouge bueno como en este podemos sentir el azafrán y jazmín en el corazón vamos a sentir el ámbar gris de fondo tiene abeto y cedro y sin duda es un aroma con muchísima personalidad y fuerza un perfume perfecto para hombres o para mujeres a mí me encanta este perfume una fragancia que no entiende de géneros pero sara logra con el retentation hacer el mejor clon que yo he tenido la posibilidad yo no tengo baccarat rouge ni lo voy a tener creo si no viajo a europa pero tengo un blotter con un poquito que me es para yo una amiga que fue a europa y lo trajo y si realmente es lo más parecido porque vienen varios parecidos pero este es el que me parece que es el más idéntico para mí es idéntico realmente a baccarat rouge me parece idéntico la diferencia de precio por supuesto es mucho porque si el otro vale 400 dólares y éste lo pueden conseguir en argentina por muchísimo menos muchísimo menos en sara la página de sara o si quieren escribirle a paula como les decía recién lo pueden hacer y ella se los puede conseguir también porque ella consigue un montón de perfumes esto dice aquí a la sensualidad viene a la vida en el brillante en un buquete brillante jazmines con una irresistible toque de frutas yo les diría que esto viene con azafrán viene con un montón de especias que lo hacen igual al baccarat rouge en mi piel chicas esto y chicos esto es fuertísimo yo lo he adquirido hace poco pero lo he probado y me dura más de 10 horas hasta el otro día se siente este perfume se siente fuertísimo realmente fuertísimo y si huelo el jazmín si lo vuelo el azafrán también acá se huele un ámbar gris que no está declarado tampoco sara declara algunas notas nada más en realidad casi no declara nada imagínense que declara nada más que naranja amarga azafrán y cilantro cuando debe tener una montón de notas en la entrada después tiene declara el palina y jazmín y en el fondo el ámbar y el mojo es un perfume dulcecito si dulcecito dulcecito amaderado exquisito especiado único la verdad único que a mí me sorprende me ha sorprendido porque de zara esto a mí me dura cualquier cantidad de horas y si huele a mujer rica huele a caro si huele a caro este perfume huele a caro huele a caro y no es tan caro realmente no es tan caro entonces es un perfume que vale la pena vale la pena tener nuestra colección ocasión de uso yo les diría esto los va a acompañar todo el día se van a colocar dos sprays de esto y no se les va a salir ni cuando se bañen este por lo menos es impresionante porque dura en piel muchísimas horas por supuesto su se va a destacar más su perfume su aroma se va a destacar más en climas fríos y en clima cálido y que ten cuidado porque no se vayan a poner mucho porque van a inundar ustedes entran con esto a un lugar y yo les puedo asegurar que se va a sentir la presencia de ustedes y les van a preguntar que tienen puesto y si esto es un clon perfecto de Baccarat Rouge 540 hecho por Francis Cordillán hecho aquí en un clon por Sara en España y la verdad estoy enamorada yo de este perfume porque si algo huele a fino wow es esto realmente esto es excepcional han hecho muchas muchas hay varios de la tafa que son parecidos de Afnan pero yo les puedo asegurar que este es el clon más idéntico que yo he podido percibir a Baccarat Rouge también he visto videos de youtubers que lo analizaban vistiendo aroma sobre todo la analizaba la youtuber si se parecía al extracto de Baccarat Rouge o al Baccarat Rouge y no es igual al Baccarat Rouge original no al extracto que salió después según ellas es igual y ellas lo hacen con el perfume en la mano cosa que yo no puedo hacer porque no lo puedo comprar vale 400 dólares la primera botella les cuento costó 4000 dólares y se vendieron 250 interesante la historia pero bueno acá con el Sara Red Temptation tentación roja vaya si esto es una tentación divino me encanta gracias Pauli y les dejo la inquietud de si lo quieren probar esto es un perfume que huele a millonaria espero que les haya gustado este video y que me den un like si es así se suscriban al canal y adquieran este perfumón si quieren oler a millonarias o a millonarios les mando un abrazo grande espero que se encuentren todos muy bien muy pero muy bien y nos vemos pronto con una nueva idea bye bye y